La epilepsia es una enfermedad crónico-degenerativa. Se caracteriza por uno o varios trastornos neurológicos que ocasionan que el cerebro genere convulsiones. La epilepsia afecta al cerebro de manera eléctrica, causando distintas crisis en quien la padece. Cuando existe un grupo de neuronas que están descargando energía eléctrica de manera anormal, entonces producen lo que se llama epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? Es un cortocircuito, es una alteración en la energía eléctrica que se produce en el cerebro. Como cada parte del cerebro tiene una representación en el cuerpo, entonces cuando se produce una descarga eléctrica en ciertas partes van a estar estimulando el movimiento en algunas partes del cuerpo o ya sea en la cara, brazos o piernas. La epilepsia es más común de lo que se cree. Por cada 100.000 habitantes aparecen 50 pacientes con este trastorno. Para su diagnóstico se requiere de un electroencefalograma para ver la actividad eléctrica del cerebro. Esta enfermedad puede ser causada por una lesión a nivel cerebral como traumatismo craneal, alguna secuela de meningitis o tumores. Y tiene un sinnúmero de síntomas de epilepsia. No únicamente se presenta con los clásicos movimientos que pierden la conciencia, etcétera, sino que también puede tener alteraciones únicamente psíquicas y está convulsionando también. Hay personas que manifiestan las crisis convulsivas desde un simple hecho de estar viendo alucinaciones o creer que ve fantasmas, bien, hasta personas que sí tenemos la entidad clásica con la cual se cae el paciente y empieza a temblar todo su cuerpo. Es una enfermedad multifactorial. La genética y el ambiente pueden influir. En el medio ambiente interviene cuando el bebé se está desarrollando, si su madre fuma o toma. Cuando está embarazada puede presentarse. Lo es de origen genético o de origen congénito, bien, se presenta desde que el bebé nace, bien, desde el momento de nacimiento. Si el paciente tiene alguna malformación vascular, algún problema estructural en su cerebro lo puede llegar a presentar en la adolescencia o en la etapa adulta, bien, entonces todo depende de la causa que le esté originando. Puede llegar a tener curación, bien, en los años 60 pues empezaba a haber una revolución muy importante en cuanto a medicamentos, bien, actualmente no únicamente tenemos fármacos porque se ha visto que la epilepsia en algunas ocasiones es muy resistente a cualquier tipo de tratamiento médico y tenemos también la opción de la cirugía. El médico especialista es el neurólogo o el neurocirujano. Si se atiende a tiempo es una enfermedad que puede controlarse y hasta en ciertos casos curarse. Para las Californias, Alejandro Sevilla.